Los jóvenes de aquí de Bayamo, de Granma y de Cuba respaldamos la elección hoy en nuestro octavo congreso del Partido Comunista de Cuba y le decimos a este primer secretario del Partido Comunista de Cuba que hoy puede contar con los jóvenes de Granma y con los jóvenes de Cuba. Porque es la continuidad del proceso revolucionario y nosotros los granmenses queremos felicitar y decirle a nuestro primer secretario del partido que puede contar con el movimiento sindical granmense para seguir adelante en el cumplimiento de todas las tareas. El pueblo cubano recibe la noticia con mucha alegría y con mucho orgullo de nuestro presidente. El que haya sido electo secretario del Partido Comunista de Cuba para nuestro país representa la continuidad del proceso revolucionario y todos los jóvenes cubanos yo creo que estaremos apoyando este compromiso que ha hecho el presidente de poder seguir adelante con todo este importante proceso que inició Carlos Manuel de Céspedes aquel 10 de octubre de 1868. Nosotros los educadores que lo estamos apoyando y somos fieles a él y a nuestro partido y a la revolución.